Desde el área de patrimonio arqueológico estamos reforzando la seguridad y mejorando los accesos a la Hueva Victoria con la instalación de una malla para impedir los desprendimientos y con el incremento de la iluminación y la seguridad para evitar actos vandálicos. En concreto, se están instalando mallas de triple torsión para evitar desprendimientos en los taludes del yacimiento, ya que por su composición podrían presentar caídas. Además, se está poniendo en marcha un sistema de alarma desde el exterior y en los accesos de la cueva, que estará conectado las 24 horas al día con la Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena, porque no podemos permitir que las historias que esconde esa magnífica cueva, que se remontan a más de 900.000 años en el tiempo, se ponga en peligro. Estas obras, que tienen un presupuesto aproximado de algo más de 52.000 euros, comenzaron ya el pasado 18 de diciembre y van a concluir a principios de febrero aproximadamente. Con estas intervenciones, lo que pretendemos conseguir es hacer mucho más accesible y segura la entrada a la cueva, que es sin duda una auténtica joya paleontológica que queremos que todo el mundo pueda admirar. ¡Suscríbete al canal!